¡Aplausos! ¿Verdad? Ok, firme por aquí. Te lo mandamos también. Muchas gracias. ¡Ay, Dios mío! Aquí está. ¡Cala! 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 Lo que pasa es que vengo de parte porque estoy esperando que me llamen de mi otro trabajo para irme. ¡Ah, ok! ¡Ah, pues! ¡Ah, mira! Troca ahí está. ¡Cala! 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 Todavía no hay falta para irme. ¡Ay, de verdad! Prefiero quedarme a tu lado. Mira, pues qué bueno porque tú sabes que Hansel hoy escoge el empleado del mes y tú... ¡Sí! ¡Ay, tú sabes cómo él se pone y le toma fotos a todos! Él como que se emociona demasiado, ¿verdad? Con todo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Se emociona mucho! ¡Se emociona mucho! ¡Sí! ¡Se emociona demasiado! Mira, pero qué bueno que tienes esa energía porque así podemos terminar más rápido. Sí. ¡Vamos a tener eso ya! ¡Toma! ¡Coya, ¡coya! ¡Aquí hay coquito! ¡Coquito! ¡Coquito! ¡Todo coquito! de enviarme todo. ¡Aquí hay pinto, no se puede enviar! ¡Aquí hay pinto! ¡No! ¡Aquí! ¡Déjalo para nosotros! ¡Aquí hay pinto! ¡Véjalo! ¡Méjalo! ¡Ay, pinto, súper rápido! para enviarlo también ahí está mira, ya los vamos a enviar ok, mira, ya ya yo atendí gente me falta registrar me falta, sí, registrar enviar registrar, enviar enviar enviar, ok ah, espérate me falta rechazo para embolso, rechazo para embolso ay, Dios mío ese no va, embolso ese está rechazado ese no va viste que soy bien rápido oye, viste, lo hice todo como tú me has enseñado pero falta que tú vayas te enseñe algo más pero tú has aprendido bien rápido, tú has aprendido bien rápido tú algún día puedes ganar la entrada pero como siempre ya no yo me encanta tu confianza pero yo llevo un mes aquí y quizás ese premio es mío Dios mío, me lo quedó en el pecho acabo de venir a partir de imprimir la foto de empleado del mes mmm mmm todavía puedo leer el olor a tinta RGB 72 carteros carteros atén ha ha present ha power march sí 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 ha sí y ahora el empleado del mes sí es nada más y nada menos que taratatá taratá taratá sí sí ahí lo puedes ver y otra vez está un poquito quemado de la playa me puse queratina y ese no soy yo ese es Carla por supuesto por supuesto Piru porque Carla ha ganado el empleado del mes ay gracias Hansel no me lo esperaba sí gracias sí gracias 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 vamos a ponerlo por aquí pero 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 muy bien pero yo siempre yo siempre ganaba sí sí bueno usted siempre ganaba porque usted era el único empleado ¿eh? ay ay Dios mío miren mi equipo de trabajo no, no lo puedo creer hace 12 años éramos solamente una persona yo empecé este negocio 12 años después somos tres somos tres imagínense todo lo que puede pasar en 12 años más vamos a tomarnos un selfie ¿les parece? claro vamos a tomarnos un selfie vamos a ver júntese un poco más ahí está selfie muy bien hashtag UPP crecemos contigo esto es increíble ¿sabes? esto es increíble dos cámaras los celulares ahora tienen dos cámaras antes había que retratarse como así y uno no sabía que es esta pero ahora es cámara por aquí cámara por acá cámara por aquí cámara por aquí una cámara aquí otra cámara acá es increíble antes de los celulares saben que bueno antes de los celulares los teléfonos tenían cable para escuchar y para estar conectado imagínense lo que no sé no me ha contestado se supone que yo ganara aleluya aleluya bueno Piru como le digo no es ganar Piru es ser parte del equipo Carla durante este mes ha hecho un excelente trabajo ella ha sido sinónimo de lo que representa United Puerto Rican Postal servicio eficiente y rápido porque UPP te lo mandamos primero a ver repita UPP te traicionamos primero como si yo estoy bueno en esto ¿qué fue lo que pasó? bueno ¿cómo que fue lo que pasó? ¿qué usted hace a ver en el trabajo? ¿qué usted hace? que yo poncho rápido mire que yo poncho Piru 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 usted precisamente poncha rápido y no lee lo que está ponchando y cuando estampa poncha tan rápido que rompe los paquetes Piru y entonces tenemos que pagar reembolso sobre ellos ¿usted entiende Piru? ¿puedo mejorar? vamos a Piru Piru un poco más lento más delicado Piru 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 yo no lo puedo creer chico nosotros somos colegas trabajamos juntos estamos aquí todo el tiempo y tú ¿tú no te alegras por mí? por yo haber ganado la empleada del mes mira Hansel de verdad que a mí no me interesa ser la empleada del mes de verdad yo soy una mujer que trabaja por lo mío yo no estoy aquí por el premio si sigues hablando así de bonito me voy a tirar encima no está bien vamos a hacer una cosa vamos a tratar algo nuevo le voy a dar una segunda oportunidad el próximo cliente que llega si usted lo atiende sin ningún tipo de problemas lo que pasa es que estamos haciendo una revaluación del empleado del mes y le toca a Piru atender al próximo cliente usted es el próximo cliente así que le toca a Piru atenderlo estoy aquí o tengo que hacer la fila por favor llegase a la fila esto es increíble aquí no hay nadie y siempre tengo que hacer la dichosa fila mira esto supidez esta yo estoy Dios mío ya llegué puedo muy bien está muy bien ok mire este 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 es un paquete frágil es muy frágil y únicamente yo vengo a este correo porque me queda de camino del trabajo a mi casa y además porque cierra tarde es bien frágil les repito tiene adentro adentro un frasco con todas las arenas de las playas que yo he visitado con mi hija para mi es muy importante hermoso y se ha coloreado cada arena de un color hay muchas arenas oscuras porque mi hija estaba en un momento muy fuerte después del divorcio este pero es bien importante para mi vamos a salir cuidado de esto rápido ok rapidito ok para que no pase nada malo ya adelante Piru Piru por Dios suave que ningún cliente te dé estrés con calma para que ganes empleado del mes suave bien Piru me está haciendo bien muy bien ok vamos a registrarlo vamos a ver señor Corona cuál es su nombre usted sabe cuál es mi nombre de sobra por favor Corona el señor Corona nunca he preguntado así como las acentuas se le quedó la R se le quedó la R usted sabe el nombre de sobra ponchelo de sobra Dios mío póngale los sellos que le tenga que poner y ya estampele todo lo que le tiene que estampar y ya eso es todo lo que tiene que hacer suavecito muy bien suavecito muy bien muy bien y ahora con calma ya con calma exacto y ahora te falta pesarlo vamos a pesarlo con cuidado si la cava porque la cava pesa de mal entonces daría otro peso está bien pero con mucho cuidado es muy valioso para mí claro que sí señor Corona por lo menos no se muevan no se mezclaron mucho salud fíjate yo no me molesta estoy tranquilo fíjate porque yo sabía que esto iba a pasar yo no sé para qué vine aquí yo estoy un poco decepcionado conmigo mismo y voy a hacer una pregunta que no sé ni para qué la voy a hacer porque sé cuál es la respuesta tengo algún reembolso por esto un seo de puto seguro yo no te dije que le pusieras todos los sellos que fueran necesarios y que le pusieras todos los documentos sí, sí, sí señor Corona él hizo todo eso pero mire aquí dice que ninguna póliza de envío inicial incluye seguro de reembolso excelente trabajo Carla muy bien explicado señor Corona eso usted lo tiene que leer en los letreros que están en el counter no es este grande ni este ni este es el pequeño que queda en la esquina ahí está detallado claramente todo ahí está además además tiene una lupa porque ese paquete era fatulo y no lo cubre el seguro aunque tuviera el seguro es culpa mía también caramba Dios mío no es culpa suya es que lo dice el letrero sí, lo dice el letrero mire Carla usted ha hecho un trabajo excepcional va a seguir siendo la empleada del mes mire Piru estas cosas suceden esto es un accidente en el trabajo usted no se dio cuenta no hay ningún problema yo le voy a dar a usted una estrellita como mención honorífica pero fíjense nadie menciona que yo estoy aquí parado donde siempre y estoy esperando que me den mi reembolso como siempre coge las cinco puntas señor Corona con el permiso para información sobre el reembolso tiene que volver a hacer la fila sí, porque es otra la fila porque esto está lleno ay, déjame irme de lado un elefante ¡ah! ese está loco ok, llegué ok ¿puedo pasar? próximo bienvenido a UPPA que le puedo ayudar este sí, es a ver buscar información sobre el reembolso ay, caramba para información sobre el reembolso puede accesar a nuestra página de internet ¿cuál es, PIRU? hddb punto punto y haz y haz te lo mando punto com ¿cuál es, PIRU?